Ok, muy buenos días. Vamos a tomar un cafecito. Aprovecho. Y voy a hablar un poco de respaldos. Escribí un post hace años otra vez en mi blog. Debo actualizarlo hace casi seis años de hacer respaldos. Y pues realmente no es muy complicado, pero la idea es que tenemos que tener un sistema de cuidar nuestros datos. Hay varias opciones. Ya hablé antes sobre SyncThink. Y lo que hace SyncThink es sincronizar mis datos entre varias máquinas. Y eso me funciona muy bien para que uno tenga un respaldo en mi Raspberry Pi, de todo. Y también está sincronizado entre las máquinas que estoy usando. Pero es importante tener respaldos. Y más que nada es que si borras un dato o cambiaste un archivo y quieres regresar en la máquina de tiempo para ver una versión pasada. Y también, déjame decir, es importante tener una copia de sus datos en otro lugar físico. En caso que algo pase a tu casa o la oficina donde están tus datos principales, ¿qué tienes en otro lugar? Y pues ni hablamos de inscripción de datos ahorita también. Les voy a hablar de eso. Lo que es, es RSnapshot. Yo soy fan de RSnapshot. Entonces recomiendo instalarlo y empezar a configurarlo. Entonces RSnapshot, si lo veo, no existe en mi Linux. Entonces voy a tener que instalarlo. Snapshot. Sudo apt install Ken. Muy bien. Ah, no puedo declarar hoy. Listo. Entonces ya me va a decir que necesito unos paquetes, dependencias. Depende de varios paquetes. Y listo. Ya está. Y ya podemos ver. Voy a correrlo con minus minus version o algo así para ver que ya está instalado. Muy bien. Y podemos hacer un man RSnapshot. El sistema de manuales de de Linux. Y podemos ver que ahí están todos los comandos de sobre lo que es RSnapshot. Estoy usando space para pasar las líneas. Y si vamos hasta final, casi hasta final, nos va a decir los archivos relacionados. Entonces aquí está. En cualquier man file, tiene los files que están relacionados con un comando. Y es etc. etc. Es tu carpeta de configuración de sistema. Y ahí está RSnapshot. Entonces voy a, pues podemos abrirlo en Atom, etc. RSnapshot. Y lo vamos a abrir. Aquí lo tengo en Atom. Obviamente no puedo editarlo porque no tengo permisos. Pero aquí está todo lo de configuración. Entonces la verdad debes dar un vistazo, cambiar la configuración basado en lo que son sus necesidades. Eso no es un tutorial de usar RSnapshot. Realmente es mostrar lo que tiene. Algo interesante es que tiene niveles de alfa, beta, gamma y delta. Y la idea es que, es que tengo alfa, normalmente lo definimos como cada cuatro horas hago un respaldo. Beta lo uso para semanal. Como cada día tengo diferente versión de respaldas. Son capas de espaldas. Gamma es semanal y delta es como guardo tres meses. Entonces puedes configurarlo basado en tiempos y lo que vamos a tener que hacer es un cron para correr esos procesos automáticos, etc. etc. Pero ahí viene la configuración. Y a lo mejor otro día voy a hacer un tutorial de cómo hacer una configuración completo de RSnapshot. Ok. Entonces eso es una interacción en un software que deben investigar. Hay muchas otras opciones para hacer respaldos en sus compus y ir a cambiando que investiguen para cuidar sus datos. Muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, su carencia para otro video, pues ahí abajo en los comentarios. Y muchas gracias por escuchar mis videos de Linux Tips. ¡Gracias!